¡Suscríbete al canal! ¿Habéis aprendido algo? Hemos probado las cocochas. Aparte de comer y privar. Hemos aprendido que nos gustan las cocochas. Bueno, pues mira, termino conmigo hasta cocinar. Chicos, pero no pasa nada. Tenemos otra oportunidad. Yo vino para la chava. Yo siempre que alguien me pregunta o me dice si quiero aprender, no se decide que no. Quiero aprender. Yo te enseñaré, amigo mío. Entonces, si seas Michelin. Cuatro, no me quites. Cuatro, pero ¿por qué a veces se dice...? Porque son máximo tres. Pero yo tengo un restaurante con tres y una con una. Ah, vale, que va por restaurante, no por chef. No, a ver, es un trabajo de equipo y... Masterclass. Y creo que la tercera sí gira más en torno al chef porque es... Pero sobre todo al conjunto de cosas que hacen que un restaurante se funcione. Es un trabajo de equipo esto. Bueno, pues hablando de equipos, vamos a hablar de que en esta séptima edición os vais a dividir en equipos con cinco concursantes cada uno de los jueces. Cuéntanos, porque yo creo que esto va a incrementar más la competitividad entre tú y Pepe. Y Samantha, que también la mete, ¿eh? No te quedas... Ya, pero... No, la cosa es sencilla. Cuando en el casting preguntamos... Pepe es el divertido, ¿no? ¿Te quieres reír conmigo? Y Samantha, ¿quieres que hagamos cosas bonitas tú y yo? Pues yo les digo, ¿quieres ganar? Sí. ¿Quieres que te lo ponga fácil? Uy, Dios. Es que me ha dado miedo incluso ahora. No habrá la gente que tiene criterio y decir, mira, si gano, que sea... Porque lo merezco. Que me cueste. Porque las grandes cosas, cuesta ganarlas. Y lo pillaron los mejores, creo yo. Creo yo. No sé, al final, si será mejor o peor. Pero tengo un buen equipo. ¿Algunas pidean tetas o calabazas en el casting? ¡Oh! Eso es que sí, madre mía. ¡Ay! ¿Tú qué crees? ¡Ay, pues que sí! ¿Tú con quién querías ir en la prueba? ¿Qué hemos hecho? Yo quería ir contigo, pero al final, fíjate... Contigo también. Pero hay mucha gente en el mundo. Claro. Hay gente para todo, Jordi. Yo no soy mejor ni peor que Pepe, pero... A nivel de cocina, no sé cómo decirlo. ¿Y esto de qué va? La cocina... Si fuese petanca, ganaría Pepe. ¿Y a qué ganaría Samantha? No sé. Samantha puede ganar en muchas cosas. Fue muy talentosa. Chica curiosa, chica con mucha gracia, en muchas cosas. Te sorprenderías. Porque, por ejemplo, una vez nos tiramos en paracaídas. No sé si lo viste en Masterchef. ¿Quién se tiró? Yo, por orgullo. Samantha, porque es la valiente. Y Pepe no se tiró. Vas a ser, Jordi, la voz narradora de esa edición de Masterchef. Uy, la voz. Ha habido un guiño. ¿Verdad? ¿Está parecido? Sin quererlo. Bueno, yo creo que había unas tareas que presentadores hemos sido siempre, de algún modo. Había unas tareas que hacía Eva, que nos las hemos repartido. Pues Samantha está con los comensales en exteriores. Pepe siempre ha sido el líder en el jurado, por lo tanto, ya tenía un montón de curro. Y a mí... ¡Has dicho que eres el líder! ¡Has dicho que eres el líder! ¡Que no lo eres! O sea, te estoy echando un capotazo. Bueno. Y había una parte que había que explicar, poner esa voz en los momentos de transición, para contar lo que está pasando, que les ha parecido que mi voz era un poquito más agradable que la voz desagradable. Pepe y Samantha. Ya está. Ya está. Y reconozco que no soy ni la mitad de simpático que Eva, ni guapo en comparación a ella, ni mucho menos, ni tengo la elegancia. Creo que es para la voz. ¿Eh? Da igual lo guapo veo que sea para la voz. No, me has equivocado. Porque hay un momento al final del programa que se dice sabor a la vida, que hay que saber decirlo muy bien. Pero eso lo digo yo. No, eso lo digo yo. Uy, pues a Amanda nos ha dicho eso. ¿Has dicho que lo hace y lo hace y lo hace a la vez? No te confundas. Y al final… ¿Qué venías a Amanda? A ver, ellos lo hacen así, pero al que está mirando a cámara soy yo. Enténdeme. Ojalá, ¿cómo es la niña? Ellos son tus coristas. Sí, exacto. Ellos me hacen la comparsa. Y a mí me genera mucho respeto hacer eso, ¿no? No sé poner esa cara que ponía Eva ni ese estilo. Seguro que meto la pata, seguro que a la gente no le va a gustar, pero aprenderé. Y eso a mí me encanta. Te voy a preguntar por los rumores de posibles fichajes del Masterchef Celebrity 4. Ah, sí. ¿Qué te parecen? Que a mí me gusta azotar a los celebrities, sean quien sean. Me da igual. No, he escuchado cosas. También he escuchado, a veces a la gente le gusta la importancia, que forma tonta de hacerlo, diciendo, es que me han dicho de ir a Masterchef y no voy a ir. Sí, yo he leído cosas estas, ¿eh? Yo creo que no somos así. Hacemos un casting que viene un montón de gente y al final nos quedaremos con los que pensemos que van a divertir más la audiencia, porque en el de celebrities es un rollo diferente. Sí. Es un rollo que… Es un programa que nos gusta que la gente conozca a personas muy conocidas de otra forma. Sí. Utilizando la cocina como hilo conductor. Ya está. Tenemos 30, 40 celebrities y al final diremos, mira, ¿te apetece? ¿Te apetece? ¿Te apetece? Venga, ahí estamos. Yurip. Os va a gustar. Tenemos un buen casting. ¿Aprende ya está cerrado? Sé algunas cosas. ¿No sé? Sé algunas cositas. ¿Y algunos de los rumores son ciertos? No te lo sé decir. No sé de rumores. Yo siempre voy de cara. Bueno, va, pues no te digo. Pero te imaginas, para la cuarta es imposible, pero igual para una séptima, para una octava, a Eva González aquí cocinando. Me imagino a Skale Johansson. No, 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 no me la imagino, porque no podría hacerle una mala crítica. No podría ponerme con ella intenso. Oye, tu plato es tan creíble. Es una mierda. Está increíble. Claro. Pues muchas gracias, Jordi. Nada, chavales. Gracias.